Chicos, nuevo vídeo en youtube Hoy tenemos un nuevo análisis Un nuevo análisis de las Rankeds que he estado jugando últimamente Esto es una replay que tenía guardada desde hace tiempo Si no me equivoco desde el 30 de agosto, osea hace ya dos meses Pero como veis es contra Zen y Dradi Zen, bueno quien no conoce a Zen Y Dradi por si no lo conocéis es un chaval de 16 años Que ahora puede jugar en el RBCS Que vivía en Marruecos y no podía y ahora se ha mudado Y va, es el futuro fichaje De un equipo RBCS que no voy a diquear aún Así que creo que va, va a ser un Es una buena Ranked para analizar Además también tenía el Nas en el equipo que también es muy bueno El motivo por el que voy a analizar esta partida Pues porque he visto el apoyo Que ha tenido de otro vídeo Que tiene una barbaridad de comentarios y una barbaridad de like Y digo pues lo voy a volver a hacer, es una cosa que es muy fácil Para mi de hacer y como voy escaso de tiempo Y realmente tengo 20 minutos para grabar Pues digo pues me analizo una replay Os encanta a vosotros, para mi es fácil de hacer Y a tomar por cudo vamos a analizar Vamos a ello Como veis voy con el Fennec así que bueno es antiguo Vale, lo que os digo siempre Intentar siempre manteneros cerca del Del balón y de vuestro compañero Ahí va a hacer perfecto el Nas, hace un buen challenge Fuerza arriba para que no pueda meter gol y ahora pueda seguir La verdad que mi toque es bastante mediocre Pero no es del todo malo Me giro Ahí creo que podría haber hecho un toque mejor Para poder seguirla, dejo un poco vendido al Nas Pero sé que Drabi no tiene boost Así que tampoco puede hacer mucho Tengo tiempo para coger boost Y me posiciono Pues mira, veo al Drabi ahí esto reventado Muerto para sacar Lo reviento, Nas tiene 1 para 1 Y me intento quedar cerca de él Lo que pasa es que el Zen hace muy buen challenge Hace otro challenge porque es Zen y puede hacerlo Y me roba el boost La verdad es que bastante mala jugada por mi parte Porque debería haber hecho un challenge de tal manera Que yo pudiera coger el boost Por ende, Zen se hubiera ido Yo tendría boost y no hubiera hecho esa mierda, ¿no? Pero bueno, no pasa nada Menos mal pues que no termina siendo gol Pues porque Nas mete muy buena leída No termino de confiar en él Pero ahí hacen double commit Y gracias a aquellos hacen double commit Pillo el boost y tenemos jugada Como veis, Drabi y Zen de espaldas Que significa que yo tengo tiempo Me fijo si está medio mi compañero Como veis estoy viendo en todo momento que no está Entonces intento hacer una jugada individual Que termina siendo una puta mierda Pero la idea era buena Porque lo que tengo que hacer ahí Es una jugada individual Porque están ellos los dos de espalda Y mi compañero está pillando boost Aquí creo que me debería haber girado Y no pillo ningún pad, eso es un error mío Pero bueno, termina siendo bueno Incluso podría haber terminado ese... Podría haber terminado un gol Porque rebota en el palo yo así Y se va muy perfecto al Nas Pero no sé por qué Nas hace ese tiro de mierda Pero bueno, tampoco vamos a culpar Aquí, muy importante Hay que jugar inteligente, chavales Yo ahí me llego a tirar No hubiera sacado nada O sea, seguramente el challenge hubiera quedado hacia Zen Mira como están Nas En portería, sin boost O sea, yo ahí no puedo tirarme O sea, tenéis que tener siempre en cuenta La posición de vuestro compañero Mirad, acabo de ver que se ha gastado todo el nitro Y está reventado en su portería Si yo llego a tirarme ahí Hubiera sido prácticamente gol suyo O sea... Robo boost Ya hago fake challenge Y estoy... Me mantengo cerca del balón Y me la llevo O sea, perfecto Tenemos la posesión Solo por haber jugado inteligente En vez de regalarles un gol Porque hubiera regalado un gol Robo boost Pillo todo boost para que ellos no tengan Posición para nosotros Nas peta el otro Tenemos... Palante, jugada Se da paso No es el mejor pase Tampoco es el mejor toque de Nash Pero siempre nos mantenemos cerca del balón Muy buen reset Pero C da D Y esto es un tiro muy humilde, la verdad Llego a chutar bien y el gol O sea que... Todo gracias a no haberme tirado previamente O sea, hay que jugar... A eso me refiero con jugar inteligente Siempre hay que tener en cuenta La posición del compañero Porque si tú te tiras Y tu compañero está todo reventado Pues como no marques Lo vas a vender O sea, dos para dos Siempre tenéis que jugar bastante juntos Vale, como yo sé que Nash ha ido para atrás Intento hacer el challenge para que lo tenga el mejor Él hace lo mismo Aquí ¿Qué hago? No me tiro del tirón Aunque yo creo que me posiciono erróneamente No debería estar de espaldas Debería estar más orientado hacia él Para poder hacer el challenge Pero también tengo en cuenta Que si yo hago el challenge Y me da gana el gol Entonces por eso intento aguantar un poquito Finalmente me la termino parando Y la salvada no es mala Pero creo que es un error Aquí, otro error mío Cagadón ¿Qué os he dicho, chavales? En un anterior vídeo Paciencia No tengo a nadie ¿Para qué voy a meter pepo? Tengo tiempo para hacerme de uno para uno ¿Y qué hago? Pues una puta mierda, la verdad No llego a gastarme los 40 de boost Que me gasto Para meter un pepo hacia adelante Hubiera tenido 40 Para hacerme de uno para uno a Zen Hubiera marcado Y ahora tendría un vídeo de puta madre Pero no, no la meto Aún así tampoco está... No es horrible Como veo que Nash se tira para atrás Se gira para atrás Decido girarme, cortar yo Para que tenga el balón más fácil Si os fijáis, ahora Nash tiene el balón Me posiciono medio Para ver si me puede meter un pase Decide tirar Cosa que puedo entender Pero creo que era mejor un pase Pero bueno, podía haber metido, la verdad Lo que pasa es que el Zen es una buena parada Aquí Cagadón estratosférico mío Porque hago una puta mierda Y me dejo uno para uno, la verdad Porque me cago encima Y menos mal que Zen hace un... Zen intenta un poco y no le sale ¿Aquí qué hago? Como he cortado al Nash Y sé que no tiene boost Digo, lo que voy a hacer va a ser Intentar mantenerla cerca Como hago Para que Nash tenga un balón más fácil Y dejarle el boost Para que yo después, como habéis visto Pillo yo boost Nash ha ido Pum, estamos los dos Con más o menos... Yo con 100 de boost, yo con 40, 50 Debe tener, ¿no? Si no me equivoco Mira, tenía 58 de boost O sea, que estamos en una posición Muy, muy buena Lo que pasa es que el balón lo tiene él Pero lo mantenemos cerca Ahí llega a darle O empujar a Zen Llego el mío ¿Y qué hago yo ahí? Como veo que el Nash está delante Está todo reventado Si yo me tiro ahí Y la pierdo, es gol ¿Qué pasa? Que bueno, me tiene un pinche el Drali Como veis aquí Que no me espero El niño Es de goma Y bueno, meto un ostión Que no me lo espero Y menos mal que Zen hace backflip Porque si no se lo hago 10% Cagada mía por no haberme esperado ese pinch En vez de irme a por el boost grande Pillo pequeños Para mantenerme cerca de la jugada No me tiro Porque el Nash está ahí delante Y me espero que Se empujen La toque Nash Cualquier cosa A la que veo que Nash Pues se ha muerto Veo que Zen está mal posicionado Me tiro Y ya me tengo cerca Lo que pasa es que luego el tiro Es bastante lamentable Yo no puedo tirar ahí Sabiendo que no me voy a forzar Porque si no Dejo al Nash vendido Lo que hacen ellos Es cometer otro error después Que es meter un pepo hacia adelante En vez de hacer el 1 para 2 Si os fijáis Osea aquí mira Tienen 1 para 2 Y que hace el Zen? Mete pepo Se que es verdad que Nash Hace un fake challenge eh Pero Para haber sido mas paciente Y gracias a eso Pues no nos marcan Nash me la deja Se que Nash tiene poco boost Que hago yo? Pues otra puta mierda Y como se que no tiene boost Intento forzar lo mas posible Para que pueda Para que tenga tiempo el Nash Para pillar boost Después de haberle aliado Siempre cogiendo pequeñitos Posicionándome cerca de Nash Porque si no Mas vamos Aquí creo que es jugarse Jugarse va a tirarme Pero me tiro igual Porque no estaba muy seguro De mi mismo La verdad ese día Que me acuerdo De hecho iba con el Fennec Y me sentía horrible Pero bueno Y como veis pues me intento mantener cerca del balón Sé que Zen está alrededor mío Osea creo que si no me equivoco Ha intentado ir a petarme O iba a ir a petarme Entonces yo hago este salto Para que no me pete Veis? Iba a ir a petarme Y gracias a eso Hago una muy buena recovery La verdad Osea Mete un pase Y el Zen se espera que yo ya esté mal posicionado Por haber intentado esquivarle Por haberle esquivado De hecho Y se da gano Lo que pasa es que el Nash No sé por qué No pilla el boost de medio y sigue el balón Pero bueno No me vende Está siempre cerca del balón Y aquí me espero Porque sé que va a meter un pepo No tiene otra opción Y llegaba Llegaba el Nash Aquí yo creo que es un error mío Paniqueo demasiado Pero tampoco tenía la certeza De que De que Travis estuviera cerca o no Como veis Siempre me mantengo Alrededor del toque de mi compañero Porque Si nos tiramos los dos Tenemos más de perder Hay que confiar también Porque si no pues más vamos No es un flick muy bueno Pero la puedo seguir Uff ahí Ese challenge podría haberlo hecho mejor Pero bueno Como veis Intento siempre estar Con el compañero Aunque ahí se la como un poco Y ahí confío en él Sé que no tiene boost Porque no lo ha pillado Entonces Intento jugar más seguro También te digo que Ellos están haciendo Alguna cosa rara Aquí ¿Qué he hecho? ¿Os acordáis del vídeo anterior? ¿Qué dijimos? El floating ¿Qué hago yo aquí si me tiro? Si me tiro el tirón Me va a pasar por encima ¿Dónde está Nash? Nash está cogiendo boost O sea No puedo hacer No me puedo permitir el lujo De que me haga fake O que me haga un reset De tal manera que me vaya por abajo Y pueda hacer el zig después Tengo que forzar de arriba ¿Qué hago yo? El floating Lo que os comenté Voy volando hacia arriba Hacia arriba Un poco hacia atrás Para que no me la pueda tirar Para la portería Lo voy forzando para arriba Lo voy forzando para arriba Hasta tal punto que llega a tocar el techo Y yo la deo Y la bloqueo perfecto Ahí Mira, yo la vuelvo a bloquear No, la verdad Espetacular jugada La putada es que después petan al Nash Pillo patch Y siempre lo intento mantener cerca Ahí No tengo boost El cel lo sabe Pero menos mal Que aparece Jesucristo Y dice que me Que me Que tengo boost Que me aparece la cara Y el cel la verdad es que hace una puta mierda Es un challenge de mierda Me debería haber rotado del tiro Nada que me lo ha comido Aún así casi termina en gol La verdad es que ellos están jugando Muy panico La verdad No se si Tenían muchos puntos en ese momento La verdad es que no me acuerdo Una repeat del 30 de agosto Hace dos meses Pillamos boost y nos ponemos cerca del compañero Como vemos que sé que no hay posibilidad De que me la pase medio Me posiciono de tal manera Que esté preparado Tanto para el 50 Si lo gana Como si lo pierde Veis como estoy orientado aquí Aquí veis Me iba a poner medio A la que veo que ya no la va a poder poner medio Me oriento de tal manera Que esté preparado Para las dos situaciones Si gana el 50 Hay la posibilidad de que se la lleven Que haga el 50 bueno Y pase por encima de él Y nos la pueda seguir Que nos pierda el 50 Entonces si me oriento de esta manera Estoy visto para todo Si sale el 50 a la derecha Pues tocaría aguantar No hay más La verdad Nos hace un buen 50 Entonces me espero Está delante mío No me tiro Ahí tengo que esperar Que mi compañero vuelva Y analiza muy bien él la jugada De tal manera que ve que yo estoy atrás Entonces él O sea si yo me tiro ahí Y me la pasan por encima Es gol ¿Qué pasa? Si se tira él Y se la pasan por encima Estoy yo Entonces lo lógico es que ahí Entre el Nash Lo detecta muy bien Nash Hace buen challenge Me como el palo Sabía fresa Y seguimos jugando Pero el challenge de Nash Es buenísimo Ahí se me buguea el coche Que me acuerdo Se me buguea el coche Que me he quedado parado A veces el juego es una mierda Que lo sepáis Cogemos pequeñitos En vez de ir a por el grande Nos mantenemos cerca del balón Y a la que veo Que Nash Va por el boost A por el boost grande Si fijáis aquí Nash va por el boost grande Atrás Entonces digo vale Pues lo esfuerzo yo Que me atire por arriba Lo que pasa es que Se hace 425 resets Y me folla Me vuelve a follar Pero menos mal Que no va a gol Pillo el boost Esperando un pase de Nash Nash no tiene mucho boost No se porque no me va a pasar mejor Aquí ¿Qué hago? Aquí quedan 10 segundos Entonces yo digo Vale Esto puede salir muy bien O muy mal ¿Por qué? Hay 2 posibilidades Bueno de hecho hay 3 Primero Que el Nash le de Y yo esté preparado para seguirla Vaya al backboard O vaya al Vaya a gol Después de la parada de Draghi Si es que le da el Nash Segunda posibilidad A que Nash la falle O haga fake Que es lo mismo Más o menos Que yo me tire Y la pierda y vaya a gol suyo O que yo me tire La gane Y se haga el mío Y hago un Odin Veo que la falla Me tiro como al fucking Ayuwoki Y se la gana al Draghi Y gol cuando quedan 3 segundos ¿Qué pasa aquí? Aquí hay que jugar inteligente Jugamos seguro Seguimos Siempre seguid en el kickoff En 2 para 2 Tenemos la suerte de que Que Nash le cae el badón encima Veo que Draghi no llega La tiramos al suelo GG victoria Y me llevo 2 fucking puntos De Zen y Draghi Pues hasta aquí mi análisis Espero que os haya gustado Como de otro vídeo La verdad es que me gusta mucho analizar Además con un tono un poco así Morestico como a mí me gusta Espero que os sirva sobre todo Me habéis dicho que os moda mucho este tipo de vídeos Lo voy a seguir haciendo Quizá no lo voy a hacer tan regularmente Pero como no tenía tiempo para grabar Pues lo he hecho ahora La verdad Voy a intentar más subir rankets Del top 100 Torneos Con gente española Porque si hablamos inglés Yo creo que la gente no le termina de gustar Con Nene Con Rostri La serie de relatos Que ahora va a volver Así que poquito más que añadir Dadle a like Suscribiros Que hay muchos de vosotros que no estáis suscritos Agradece si os suscribís Y poquito más que añadir Nos vemos a la próxima La serie de relatos